¡Miguiente torrente! ¡Nos vamos en el torrente del gallino en tiempo chistlé! ¡Miguiente torrente! ¡Miguiente torrente! para cantarle a que sean una voz estrofa al empresario. Estoy hablando de cómo lo decimos, porque se lo merecen también. ¡Ay, marona mía! ¡Guitarrita consentida! ¡Ay, marona mía! 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 ¡Ay, muchachos! ¡Ay, marona mía! 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 Sentimiento muchachos nuevo Este es el preseco Tremendo pesador Tremendo pesador Allá en el 1970 Que trancurría 14 septiembre el día Nació un niño de talento Con vasto conocimiento Hoy defiendo a la nación Cantando en cada región Yo quisiera aclarar Yo nací para cantar No para tocar a copión Y que tiene que ver nación con eso ¡Ay, guitarra abre! Tremendo equipo de sonido Hoy no hemos pedido aplausos para el equipo de sonido ¡Ay, tremendo sonido! ¡Aplausos para Chapa, Paclavo! ¡Y campaña! ¡Ay! ¡Ve, se me producó a los números! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Se va la linda ballestero Se va la hembra que yo quiero Se va, se va, papá mamá hombre Como bendición de Dios Como bendición de Dios Mi pueblo tuvo un renombre Porque allá nació este hombre Diecinueve de cincuenta y dos Así le expreso mi voz Al compás de esta torrente Y ustedes que están presentes Los quiero felicitar Yo nací para cantar Y pa' divertir a la gente ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Ay, 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 yo vengo de la montaña Pobrecita de la ex, todavía no supera Que jamás no la soy yo, y que haga lo que quiera Ay, ay, ay Pobrecita de la ex, todavía no supera Que jamás no la soy yo, y que haga lo que quiera La reina de los cantores, cuando comienza a cantar Hasta puede dibujar, el mundo de mil colores El aroma de las flores, me perfuman con amor Si se me acerca un señor, le doy un cálido abrazo Es que hago a cada paso al público espectador ¡Alejandro! 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 Que sucedió de que yo le dije así Tú eres amigo para mí Pero decirte quisiera Pa' acabar las cantaneras Tendrán que matarme a mí ¡Echale! ¡Echale! ¡Ella está la policía! ¡El que se corta mal! ¡Eh! ¡Crecio de feria! Venga la pulita bella Lástima que no me quiera Linda como Raquelita Y si me critican pues no me interesa No me molesta que digan y digan Que ser perraidero o nacho y bohemio Que voy a morirme entre la bebida Déjenme decirle que cuando uno muere Todo lo que tiene queda a la deriva Por eso brindemos lo que estamos vivos Bebiendo guardiando y en esa cantina Yo no sé que está pasando Si ese lo chinche es muy cierto Mas ama, niego, despierto Pues sueña con Alejandro Yo no sé que está pasando Es artista de conciencia Es artista de experiencia Mejor es Bochinche Borre Entre usted y Alejandro Torres Hay muy poca diferencia Todo eso es fiesta, Lesslie ¡Vamos, vamos! ¡Ay, mamá, mía, Dios mío! ¡Ay, a ustedes arreglaron! Pero el rumrum lo había Y lo hay Pero todo se arregló Pero todo el que habló yo ¿Dónde estaba el reto? Los que entendían la lengua Es que yo no Yo no me meto en esa clase A pelea Toda vez tuviste un problema Con mi hermano y Toñito En mi cuerpo Y yo no me metí Y a los 15 días Estaban abrazándose Y besándose A veces Que Toñito Me iba a pegar Pero tú lo dejaste Inmedito Y yo lo traigo en la gloria Es que se hiciera Porque no Tú lo tratas No Yo le dije a la mujer Cuando oí la baile Que se viralizó Digo yo De aquí a 15 días Estaban abrazándose Y besándose Ya Ya se acabó Dicen que soy un aventurero Dicen que soy un aventurero Dicen que soy un aventurero Yo soy mujeriego Me gustan las bellas Yo quiero muchachas Que vengan a España Yo soy un cantor Yo soy jugador Yo soy jugador Me gustan los gallos Juego caballos Vengo a copiar Y yo de aquí Que iré mañana Cuando yo oí la pelea Cuando yo oí La pelea De Lili Y el acordeonista Yo dije Son dos artistas Escuchen Para que vean Dice Bebito No crean Lili tiene La experiencia Alejandro La secuencia Y Lili tiene la voz Pero sé que entre ellos dos Allí Es la diferencia Ahora sí fue BSM Producciones Lo número uno Ay mi vida Parece que voy subiendo Y ahora lo Puma de Sanagua Ay dice que soy Ay dicen que soy Una aventurera Ay dicen que soy Una aventurera Y me gustan Las fiestas Las burgas Los coros La hierra Los lazos Y las cantaderas Estudio Trabajo Cocino Salomos Yo vivo Yo vivo contenta Y no soy cualquiera Ay dicen que soy Una aventurera Ay dicen que soy Una aventurera Y me gustan Las fiestas Las burgas Los coros La hierra Los lazos Y las cantaderas Estudio Trabajo Cocino Salomos Yo vivo contenta Y no soy cualquiera Lili tiene la experiencia Lili tiene la experiencia Yo lo estoy felicitando Entre bebido y armando Hay muy poca diferencia Todo lo que dijeron Lili tiene la experiencia Ya se le fue la conciencia Con lo que estamos cantando Pero ya estoy observando La gente me escuchará No se preocupe Que está más bonito que Alejandro Alejandro es un artista Orgullo de la nación Hombre de gran corazón Que nunca es pesimista Y yo soy un decimista Del Valle de Donosí Por algo es que estoy aquí Los que me escuchan cantando Un aplauso para Alejandro Y otro aplauso para mí Sé que cantaste en Capira Una fiesta a su nivel Le diste la mano a él Le diste la mano a él Y borraste la mentira Un hombre que se impida Quiero que sigas cantando Quiero que sigas luchando Por eso que desde luego Quiero ver a Sama Diego Con el corte de Alejandro Ahora sí vaya que va bonito Ahora que son los grandes Alejandro y yo ¡Carajo! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! Son las cuatro de la mañana Sirve mi otro trago engaño No me corra cantinero Viva que tengo un dolor Y es la fuerza de mi cor Que calma este desespero ¡Ay, mamá mía! Bueno, Raquelita dice Saben que soy una aventurera Pero cuando yo digo es aventurero ¿Saben? ¡Ay, morena de la hermana mía? Dicen que soy 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 Estoy por aquí cantando estos versos Con mucho cariño Y es para ustedes Dicen que soy En este día a José Luis García De la Dominicana Y tengo el copé Y me voy mañana Lili, tú eres gran artista Lili, tú eres gran artista Eres orgullo, santeño Te lanzaste muy pequeño Al verso con la conquista Estás en primera lista Así lo dice el corrió Tú eres hombre Cachimbán Y a tu presión Yo me entrego El que ofende a Sama Niego Ofende la tradición Así mismo es Así mismo es Así mismo es ¡Oh, ah, quítate! 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 Y mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese morenito No me ha contestado nada Hoy la décima se expande Porque la fama fue buena Y Lili valió la pena Porque el rating fue muy grande Y ande por donde ande Se alegra mi alma entera Levantando la bandera De la bella tradición Que no muere la cordión Y menos la cantadera ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Tediste cuenta! El mejor vestido de las grandes cantaneras canabás Ritmi Zahanejo, Almanza y Prúa, de Vito Vagas Y la feina buscatoria en la cañita cantita Al escuchar el barrio melódico a canta Del profesor, Dios sabe gracia Ritmi Zahanejo, Almanza y Prúa, de Vito Vagas Y la feina buscatoria en la cañita cantita Ritmi Zahanejo, Almanza y Prúa, de Vito Vagas Ritmi Zahanejo, Almanza y Prúa, de Vito Vagas Ritmi Zahanejo, Almanza y Prúa Ritmi Zahanejo, Almanza y Prúa Ritmi Zahanejo, Almanza y Prúa, de Vito Vagas Ritmi Zahanejo, Almanza y Prúa, de Vito Vagas ¡Que viva la décima! ¡Que viva ella, Mariego! ¡Que viva la vida, que barbaridad, que los sueños pasan y asesinos terminan! ¡Que viva, viva 인 mar! ¡Ah! ¡Se mojo la vida, que enfermedad, que los sueños pasan y asesinos terminan! ¡Que viva, viva, Panamá! Sin el cuerpo al suelo, sin el camino, sin llegar a mi amor ¡Que viva, viva Panamá! 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 En la playa de Agallito, dame un beso, Zaraíto Y en la playa de Lucía, dame un beso, Zaraíto En la playa de Marinal, dame un beso, Zaraíto Esto solo se ve en las tierras de Comer La fiesta de Ando Villanue Después de esta cantalera, viene Daniel Ortega Y con la playa de Angles ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Dios a la gracia! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Hombre, ¿qué tal, damas y caballeros?